Con la indicación de que el programa federal 70+, no tiene colores partidistas, ni mucho menos se puede presionar a los beneficiarios para que voten o favorezcan a los candidatos de los diferentes partidos, Antonio Plaza Urbina y Casimiro Quesada Casillas, delegado estatal de la sede Sol en Michoacán y presidente municipal de Mújica, respectivamente, testificaron la entrega de recursos a los adultos mayores de esta municipalidad correspondientes al primer bimestre del 2012. En el evento realizado en las instalaciones del Auditorio Ejidal de Nueva Italia, el jefe de la Comuna Mujiquense reconoció el hecho de que el programa social no tenga tintes políticos. El gobierno federal y el gobierno estatal y el gobierno municipal están en una sola línea en beneficio de ustedes, los señores de la tercera edad. Aquí mismo y durante su intervención, Antonio Plaza Urbina llamó a los beneficiarios del programa a no permitir a que se les presione para favorecer a los candidatos de los diversos partidos políticos e invitó para que denuncien cualquier anomalía en este sentido. Es muy importante que ustedes sepan y que ustedes tengan siempre presente que el apoyo que se brinda a través del programa de 70 y más es un apoyo que no se les debe a ustedes cambiar ni condicionar ni pedir nada a cambio de ese apoyo. Plaza Urbina dio a conocer de igual manera que a partir del mes de abril se incorporarán al programa de 70 y más los adultos mayores de 70 años que viven en Nueva Italia siempre y cuando no cuenten con pensión alguna del IMSS o del Issste. Ahora, el Congreso de la Unión le autorizó al presidente Felipe Calderón recursos para que pudiéramos ampliar el programa y vamos a poder atender a todos los adultos mayores de 70 años que no tengan pensión del Seguro Social o del Issste y que vivan en la cabecera municipal, así como en otras 15 localidades del Estado que tienen más de 30 mil habitantes. El objetivo destacó es apoyar a la gente mayor que menos tiene y con ello mejorar sus condiciones de vida. Este es un programa del gobierno federal que inició hace ya algunos años y que nos ha permitido venir atendiendo a nuestros adultos mayores y que nos ha permitido venirles proporcionando un ingreso adicional de mil pesos cada dos meses y que con este ingreso nosotros podemos ayudar a que ustedes tengan mejores condiciones de vida. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.